Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A ustedes no me falta ni el dinero ni el amor Y metiendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 allí hay mi amor Ay, mi moneda de mi corazón Un saludito a mi amigo, Santiago Domínguez, mi señor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, a partir de esto mejor A mi mente quita hablando con su sal de la sabor Ay, 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 aquí hay mi amor Ay, mi moneda de mi corazón ¡Fuerza fama! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, a partir de esto mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Gracias.